Con un ensangue de ilusión, entre el albisipo del final, en un oculón marrón, puedo ir remediablemente, por sobruncan a usted, me lloraste sin dolor, y puedo ir a llenarme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar, luego, y el fumo de nieve, en una ausencia breve, como al hielo final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!